...de agua a 20 grados centígrados con 1000 gramos de agua a 70 grados centígrados. Calcula cuál será la temperatura final de la mezcla. Datos. Calor específico del agua. Una caloría por gramo elevado a menos uno por grado centígrado a menos uno. Sería lo mismo que lo ponemos. Una caloría partido gran por grado centígrado. Entonces, lo pedimos ayer. El calor que da uno más el calor que coge otro tiene que ser cero. Como el calor que da el negativo, se toma con el otro vez positivo y da cero. Entonces, el que está a 20 grados se va a calentar. La masa, esos 100 por el calor específico, uno, por la temperatura final, menos la inicial, que es 20, más 1000, por el calor específico que es 1, por la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 70, tiene que ser cero. Y ya está. Y ya está. Aquí queda. 800 de F menos 200 por 20, que es 16.000, más 1000, temperatura final, menos 70. Igual a cero. Y me queda. 1800 de F menos 200, temperatura final, igual a 86.000. Así que la temperatura final será 86.000. partido de F menos 200, que es 47,7, periodo, grado centígrado. Está entre uno y la otra. Confiamos. Otro.